Y bueno, ella me ha dicho que me iba a cantar el cumpleaños feliz, aunque me da vergüenza y no hay ni tarta ni nada, pero yo vamos a cerrar, te parece, Yanela. Lo importante es que en Cuba, por supuesto, en Cuba no hace falta tarta, no hace falta de nada, esto es aquí improvisado. Improvisado, porque la vamos a poner en todo el repertorio de cumpleaños. Tengo que cantarle a nuestra Elena, a nuestra Elena Olaya, las tardes con Elena. Pues te dejo despedir el espacio, Yanela, te dejo despedirlo porque yo me voy solamente a escuchar tu voz. Y con todo mi corazón para esta maravillosa mujer que tanto nos entretiene cada tarde y que cada vez que la vemos es un aire fresco que nos corre por todo el cuerpo. Y en Olaya, para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!